¿Qué es el Sálvese Quien Lea? Y empezaba a correr peligro la subsistencia de los mismos. En ese sentido pensamos que estaba bueno llegar a nuestros lectores y a nuestras lectoras con alguna promoción, pero que también se pueda poner en valor el trabajo de estos proyectos. Entonces conformamos un catálogo de más de 120 títulos que tienen un descuento y donde lo único que se pide es una compra mínima de tres libros. Eso cuando termine o cuando se tomen medidas que permitan que las librerías estén abiertas y la circulación, se pasa a buscar por la librería seleccionada. Nos parece que es muy importante esta iniciativa. Primero porque eso, como decíamos al principio, permite que sobrevivan los proyectos autogestivos que vieron que en estos meses no estaban pudiendo generar ingresos. Pero a la vez generar una serie de alianzas entre las editoriales, pero también entre las editoriales y las librerías, fundamental para el momento que se viene. Nosotros vemos que en general de las crisis, pero en esta también en particular, las crisis económicas, concluyen con una mayor concentración del mercado. En lo que es la industria editorial o el campo de la edición y las librerías, los grandes sellos editoriales y las grandes cadenas de librerías tienen espalda para afrontar este parati, y afrontar esta crisis. En cambio, los pequeños sellos y las pequeñas librerías no. Entonces, era importante aunar fuerzas para poder salir todos juntos de esta situación. Quizá lo que queremos resaltar y lo más importante que vimos es que hubo una muy buena respuesta de la comunidad lectora, que no solo accedió y participó y compró libros, sino que cuando hacían los pagos, nos mandaban mail con apoyo, con fuerza. La verdad que vimos un compromiso muy fuerte de esta tercer pata de la comunidad, entre librerías, editoriales, pero también lectores y lectoras, que se apropian de los proyectos, que los hacen suyos y que los apoyan en este momento, para que el día de mañana, cuando todo vuelva un poco más a la normalidad, gracias a las editoriales independientes, la bibliodiversidad esté garantizada en las vidrieras de todas las librerías.